Bueno, martes 26 de noviembre de 2019. Está habiendo un cambio de tiempo, han subido muchísimas las temperaturas y seguimos sin una base profunda y con anclajes aquí en Canachu. De hecho, podemos observar aquí debajo está la entrada del corredor, como he dicho, lo vemos y aquí se ve muy bien el corte que ha habido de placa, que ha habido uno de fondo basal y si observamos, baja todo por aquí e invade la pista, justo hasta ahí que las máquinas han separado. Con cuidado por arriba. Bueno, de aquí se aprecia el corte de la placa que podrá tener más de un metro, como ha deslizado, ha llegado aquí y ahora ha caído. Ahora acaba de caer hace un ratín otro de aquella canal que se ve allí, ahí, ha caído por aquí y ahora nos fijamos que es realmente nuevo y otro por aquí. Y todo lo que hay por ahí tiene que caer porque está corriendo agua por debajo de las campas de nieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!